Venga, Eli, no se nos ha dormido ni un chiquito aún. Realmente, es al revés, para la gente grande y luego los bolos eléctricos es para la chavalería. Lo que pasa es que no se las leyes, pero se hacen al revés. O sea, para que en vez de tal, no dejan entrar las criaturas a los sitios y tenían que dejar a la gente mayor, que tiene una edad y necesita descansar. Yo, por lo menos, todo lo que hay aquí presentes. Bien, bien, bien. Venga, va. Gracias, Eli. ¡Venga! 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 Gracias.